El show del medio ambiente Cada ciudadano de cada nación goza de privilegios Por ser dominicanos nosotros gozamos de los privilegios Pero esos privilegios también están acompañados de responsabilidades Y hay un deber que Dios habla en su palabra en Crescatez capítulo 12, versos 13 y 14 Donde él habla del deber que tenemos delante de Dios Lo leo brevemente, dice Y esto es el rey Salomón hablando Luego de haber vivido toda una vida y probando todo Esta fue su conclusión Aquí culmina el relato Y conclusión final es la siguiente Teme a Dios y obedece sus mandatos Porque ese es el deber que tenemos todos Dios juzgará por cada cosa que hagamos Incluso lo que hayamos hecho en secreto Sea bueno o sea malo Padre te damos gracias Señor por este día Agradecemos grandemente tu misericordia por darnos un día más Te presentamos este programa Te presentamos esta nueva entrega Pedimos Señor en el nombre de Jesús Que todos sean guiados por tu Espíritu Santo Para bendecir esta nación Te presentamos cada hogar presente Cada persona que está mirando Tú conoces sus necesidades Tú conoces sus situaciones En este momento Con bendiciones de lo alto En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén Que Dios le bendiga a todos Buenas tardes Buen provecho Sí señora Aquí estamos en la mitad de la semana En esta tele realidad Su show Del mediodía Informaciones para actualizarnos En estos días de balance Y de muchas muchísimas informaciones Pero por supuesto también la diversión Y todos los temas de actualidad que tratamos aquí Así como la vida misma Como es la realidad de todos los dominicanos Y las dominicanas Bienvenidos a esta tele realidad de Iván Ruiz Gracias por ver el video